Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brogy En esta oportunidad nos encontramos aquí porque les voy a enseñar a solucionar otro de esos errores tan molestos que nos pasan Al querer abrir bien sea un juego o un programa Para ello vamos a pasar a la computadora pero antes de eso te invito a que te suscribas al canal A que actives la campanita y le dejes un like No siendo más, vamos allá Miren chicos, ustedes van a ver esta pestaña que yo les voy a dejar aquí Se las voy a dejar en la descripción del video el link para que sencillamente sea darle un click y van directo Y lo que es el error es este que nos encontramos a continuación Más que todo es el que dice ucrtbase.terminate Que sale más que todo en el API MS WinCRT Runtime Es un error bastante común con algunos archivos que hacen falta o hacen algún tipo de controversia en nuestras computadoras Y por ende no nos deja abrir bien sea un programa o un juego Para resolverlo es bastante sencillo, ustedes pueden leer esto que está aquí Pero aquí dice lo siguiente, solución Instalar el motor de ejecución Microsoft Visual C++ Y aquí te dice que obviamente tienes que descargar si eres de 64, el de 64 bits Y si eres de 32 bits, el de 32 bits ¿Cómo hago eso Brody? Muy sencillo Donde dice descargue el motor de ejecución Microsoft Visual C++ 2015 Desde el centro de descargas, aquí ustedes le van a dar un click Y esto los va a llevar a la pestaña en donde tienen que descargar el archivo O bueno, más bien el paquete de archivos que van a tener que utilizar Para arreglar o reparar este error En este caso se encuentran aquí directamente con el Visual C++ Lo que ustedes van a hacer es que van a seleccionar el idioma Esto ya está en español predeterminado Y lo que van a hacer después de esto es sencillamente darle donde dice descargar Después de que le den descargar les va a aparecer si ustedes quieren descargar el de 64 Que es el que dice por 64 O si quieren descargar el de 32 bits que dice por 86 En este caso yo tengo 64 bits, descargo el de 64 Y le doy acá donde dice Next Después de darle Next vamos a esperar ahí unos segunditos Y aquí dice gracias por descargar el producto Visual C++ redistributible para Visual Studio 2015 Y ya se nos está descargando Chicos, recordad que esto es una descarga totalmente segura Desde la página del fabricante de Microsoft No hay ningún problema Después de haber hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a abrir, vamos a ejecutar el archivo que acabamos de descargar Le vamos a dar aquí donde dice ejecutar Y aquí te va a preguntar lo siguiente Acepto los términos y condiciones de licencia Le vas a marcar la palomita que sí Y después le vas a dar sencillamente donde dice instalar Y aquí me dice lo siguiente Que yo tengo un error y demás porque ya tengo instalada otra versión Mi Visual C++ ya está bien, está correcto Por lo cual no necesito hacerlo nuevamente ¿Qué harían ustedes en caso tal de que les esté presentando el error? Van a cerrar esto aquí Van a irse rápidamente acá a la barra de búsqueda Van a colocar lo que es panel de control Van a colocar lo que es panel de control Van a venir rapidito, esto es muy sencillo No se confundan Van a venir aquí donde dice programa Desinstalar un programa Ya una vez que ustedes estén en este apartado de aquí Lo que van a hacer sencillamente es desinstalar Todos los Visual C++ que ustedes pueden ver en este apartado de aquí Y van a instalar los nuevos De esa manera van a cargar archivos totalmente actualizados y demás Y la computadora les va a funcionar mucho mejor Y se les va a ir el error del UCRT Terminate Y ya con eso tendrían, no tendrían que hacer nada más Que reiniciar la computadora Y una vez que reinicien la computadora Pues ya va a estar todo en orden Van a poder abrir el programa, el juego Y les va a funcionar de maravilla Y no siendo más, hasta aquí me despido chicos Espero que el video les haya gustado muchísimo Si fue así recuerden suscribirse en el botón rojo aquí allá abajo Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo Dejarme tu like, tu comentario Diciéndome que te pareció, si te gustó, si te funcionó Y lo más importante, compartiéndolo para que llegue a mucha más gente Esto fue Brogy y nos vemos en un próximo video ¡Chau chau!